Baby, Caribe, Elbron, Loving in the house. Vamos, vosotras me echan pañata y me acorda, el party que amanezca en fuego y vapor. Caribeña fue, ya me baila reggaeton. DJ sube la music hasta que saque el sol. Esa caribeña me echan pañata y me acorda, el party que amanezca en fuego y vapor. Caribeña fue, ya me baila reggaeton. DJ sube la music hasta que saque el sol. Esa caribeña me echan en la disco en falla, tiene un fuego violento que dice que no le falla. Ponemos mi completa pa' elegir pa' la playa, tiene la movie en play y la vida le ventalla. Sotera viaja el mundo, conoce el Himalaja, no queda ningún cabrón que se pase de la raya. Que no la compen solo, a todita la sobrada, dice que le gusta el bron y a ella le doy playa. La arena y agua de coco, se pega poco a poco, se sigue cuando te toco, me vuelves loco, loco. A la pared una choco, como sabe no hay otro contigo, me gane la lote y cero, corazón derrotó. Champaña está en mea col, el party que amanezca en fuego y vapor. Caribeña en falla, me baila reggaeton. DJ sube la music hasta que saque el sol. Esa caribeña está en mea col, el party que amanezca en fuego y vapor. Caribeña en falla, me baila reggaeton. DJ sube la music hasta que saque el sol. La bebita de arriba. A la puesta y media, baby, te espero en el gueto. Si tú tienes la combi, baby, ya como completo. Ya moví este play y el silencio, pues te inquieto. Donde el día que llegas, a veces ponte el gueto. Tiene la disco juega, sin usar ningún chaleco. Tiene el Instagram, TikTok y lo fuera, pues respeto. Con esa caribeña no me puedo quedar, que te la he emocionado en el cuarto, donde quiera, yo te meto. La arena y agua de coco se pega poco a poco. Se sigue cuando te toco. Me vuelves loco, loco. A la pared yo la choco. Como saben, no hay otro. Digo, me gane la lote y cero. Corazón de loco. Me echan pañata y me a col, el party que amanezca en fuego y vapor. Caribeña en falla, me baila reggaeton. DJ sube la music hasta que saque el sol. Me echan pañata y me a col, el party que amanezca en fuego y vapor. Caribeña en falla, me baila reggaeton. DJ sube la music hasta que saque el sol. Let go, let go. Ebrum. Calentri. Cicadon. Caribeña on fire. On fire, on fire. Ja, ja, ja. Vamos. Beat the beat. Calentri. 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 Prof 취ito. catch 8. Calentri. ¡Gracias!